Para nosotros dar un diagnóstico certero, tenemos obligatoriamente que entender cómo funciona un circuito eléctrico dentro de nuestra motocicleta. Hay muchísimos circuitos, circuitos de mando, circuitos de luces. En este caso vamos a tomar como ejemplo el circuito de arranque eléctrico de nuestra motocicleta, el automático de arranque, que muchísimos de nosotros, si no es todos, hemos tenido problemas alguna vez y no hemos sabido qué cambiar. Estamos adivinando, adivinando si será motor de arranque, si será batería, si será relay, en fin. Cambiamos todo y resulta que no ha sido nada de eso y ha sido algo tan sencillo como tal vez un mando, o tal vez el Vendix, que también no es menos importante, no es ninguna pieza eléctrica. Sin embargo, si es que este Vendix está malo y todo el resto está bueno, igual no va a funcionar. Bien, aquí nosotros tenemos un circuito dibujado que indica exactamente cómo están conectados los componentes dentro de nuestra motocicleta. Vamos a tener primero un mando. Vamos a necesitar de ley un mando para poder comandar de alguna forma cuando se prenda y cuando se apague el motor de arranque. Aquí tenemos nosotros un mando. Muchas veces viene con este símbolo de aquí. En muchas motocicletas viene con ese símbolo. Entonces, cuando nosotros prendemos, activamos el relay de arranque, que es este aparatito de aquí, también vienen cuadrados. Entonces, este, mediante un campo electromagnético, cierra el circuito y va directamente al motor de arranque impositivo. Hasta ahí ya nos complicamos la vida, ¿no es cierto? Ya no entendieron. Bien, entonces tenemos nosotros un mando. Vamos a explicarlo parte por parte. Que va a alimentar de positivo a este relay. Nosotros cuando aplastamos el botón lo que hacemos es unir. Unir el circuito y la corriente va a fluir hacia el relay. El relay, una vez que tiene energía eléctrica, recuerden que se alimenta de positivo y de negativo, y lo que estamos alimentando es positivo. El negativo previamente ya está alimentado. Si es que nuestra motocicleta está en neutro, está alimentado de negativo. Y si nuestra motocicleta no está en neutro, pero nosotros estamos aplastando el embrague, también está alimentado de negativo. Así es que aquí va a haber negativo. Si el caso contrario fuera que uno de estos componentes estuviera malo, incluso el señalizador de neutro esté malo, también vamos a tener problemas. Pero bueno, eso no sucede. Vamos a suponer que aquí tenemos nosotros negativo. Y lo que estamos es intentando que llegue positivo. Ahora, una vez que ya llega positivo, aquí dentro tiene como unas bobinas. Vamos a dibujarlo de una forma bastante precaria aquí. Acá tiene un contacto, aquí tiene otro y aquí tiene... Ok, ahí tiene una lámina para que haga contacto. Cuando nosotros alimentamos de positivo y negativo esta bobina, lo que va a hacer es cerrarse inmediatamente. Y va a hacer contacto de este pin al otro pin. Va a hacerse un puente directamente. Y cuando nosotros dejamos de alimentar, va a volver a su posición normal y va a quedar completamente independientes estos dos. ¿En qué nos ayuda este relay? Este relay primero nos ayuda al control. Nosotros vamos a necesitar muy poquita energía para poder controlar este relay. Sin embargo, el paso de corriente de este punto al otro va a ser de gran magnitud. Que vamos a necesitar, por ejemplo, el cable número 10 para poder conducir la corriente necesaria desde la batería hasta el motor de arranque para que pueda funcionar. Eso no implica tener ese cable tan grueso todo el circuito. Incluso tendríamos que llegar al mando con ese cable tan grueso, volver para no quemar todos los cables. Porque con esa cantidad de corriente que está pasando, si nosotros ponemos un cable delgadito como un número 16, vamos a derritirlo por completo. Entonces, lo que se hace es, mediante este relay, comandar desde un mando para que así este haga el trabajo sucio, el trabajo duro. Entonces, este une el circuito, inmediatamente pasa el positivo de la batería al positivo del motor de arranque que va hasta acá. Por unos cables bastante gruesos, por eso aquí había escrito número 10. Cable número 10. Bien, y para comandar, pues necesitamos unos cables bastante delgaditos, ya que simplemente se alimenta y une el circuito. Hemos visto la función del relay. También la función del relay es ayudar a que la batería no sufra mucho a la hora de prender el motor de arranque. Y llegamos al motor de arranque. Una vez que nosotros tenemos estos componentes en juego, que son solo dos, facilito, llega al motor de arranque. El motor de arranque, una vez que se alimenta de positivo procedente del relay, y de negativo procedente del chasis, porque muchas de las veces de la batería está directamente un cable grueso, igual a un número 10, conectado hacia el chasis de nuestra motocicleta, incluso hacia el motor, algún perno de nuestra motocicleta. Así es que siempre vamos a tener negativo. Lo que buscamos es un positivo, que viene directamente del relay procedente de batería. Entonces, cerramos el circuito, tenemos energía y el motor de arranque se prende. Para que funcione todo este circuito que hemos visto aquí, es indispensable tener una batería en buen estado. Una batería en buen estado. La batería en buen estado, normalmente está de 12.5 arriba. Hasta 13 incluso a veces. Cuando está bien cargadita, mide 13 voltios. Si es que la batería tuviera 12.1, 12.0 o menos de 12, la batería está descargada por algún motivo. O bien la batería no sirve, o bien la batería se descargó porque tal vez se quedó una luz prendida o algo parecido. Entonces, siempre la batería tiene que estar bien cargadita para poder mover al motor de arranque. Una vez que el motor de arranque se mueve, necesitamos indispensablemente de este engrane de Aquile. ¿Qué es el engrane del Bendix? El Bendix tiene unos rodillitos ahí adentro. Cuando este engrane de aquí está dándose las vueltas tanto para adelante como para atrás, quiere decir que no sirve, que los rodillitos están dañados y que no se va a engranar nunca con nuestra motocicleta. Así esté todo bien. No se va a engranar porque los rodillos están gastados. En ese caso tenemos que cambiar el Bendix, una piecita que tiene aquí dentro, para que más o menos se comporte así. A un lado gira libremente y al otro lado no. Al otro lado se engrana y es ahí cuando el motor de arranque mueve a nuestro motor grande. ¿Qué pasa si es que estuviera malo? El motor de arranque, por lo más bueno que esté, no va a moverle nunca. No va a poder mover. Entonces ahí no vamos nosotros a poder prender con el automático de arranque. Imagínense que sea esa falla. Y que ustedes cambien batería, cambien motor de arranque, que ahí no más si son 60 dólares. Y sigan con el mismo problema. Por eso la importancia de diagnosticar.